¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Malamente o no, dice el dicho que la paternidad es un acto de fe. Eso dice el dicho, yo no, ¿eh? Pero en el caso del considerado hombre más sexy sobre la faz de la Tierra, y quien por cierto está por estrenar el spin-off de Rápido y Furioso, Hobson Shaw, en donde aparece, por desgracia se cumplió esa premisa. Tienen que ver este video para saber por qué lo decimos, además de los duros golpes que ha tenido que soportar y el largo historial amoroso del que es considerado una maravilla en el lecho conyugal por algunas de sus ex. Ahora que está próximo el estreno de Hobson Shaw, el spin-off de la exitosa franquicia de Rápido y Furioso, que será la novena entrega, mira, igualitas que el clásico del cine mexicano, la prestigiosa Risa en Vacaciones. En fin, debido a ese próximo estreno, el nombre de Idris Elba está haciendo mucho ruido. Por cierto, mucho se habló también de los rumores que apuntaban a que el nacido en Londres hace 46 años podría convertirse en el primer actor de color en interpretar al superagente 007, James Bond. Sin embargo, para su decepción y la de sus fanáticos, eso no sucedió, aunque siempre que siga vivo existirá la posibilidad. Lo cierto es que el actor, que también dio vida a Heimdall en Avengers y prestó su voz al tigre Shere Khan en la película infantil El libro de la selva, no solo ha estado muy, pero muy activo en lo que a su carrera actoral se refiere, sino también en sus conquistas amorosas. Bueno, no podía esperarse menos tratándose del que fuera nombrado el hombre más sexy del planeta por la revista People en noviembre de 2018, ¿no creen? La larga lista de mujeres que han estado relacionadas con este famoso actor comienza con su primera esposa, Han Norgack, con quien se casó en 1999 y con quien procreó a su hoy adolescente hija de 17 años, Isan Elba. Sin embargo, 4 años después decidieron divorciarse. Tres años después de la separación, en 2006, Idris conoció a Sonia Hamlin y comenzaron a salir durante un corto periodo para finalmente casarse el 9 de abril de ese mismo año en una capilla de Las Vegas. Eh, sí, de esas en donde te casa Elvis en su versión pirata. Sin embargo, apenas mes y medio después de hacerlo, se divorciaron. Años más tarde, en 2016, Hamlin dijo en una entrevista que el actor se había divorciado de ella porque no era una supermodelo ni nada cercano a las despampanantes mujeres con las que se casan las estrellas de Hollywood. En otras palabras, no estaba a la altura del hombre más sexy de la Tierra, pues. Obviamente, no podíamos dejar de mencionar a Desiree Newberry. Y es que, durante una entrevista en 2013, el actor decidió hablar de uno de los momentos más dolorosos y humillantes de su vida. Resulta que en 2010, Desiree, su entonces novia, le hizo creer que se había convertido en padre por segunda vez, pero en esta ocasión de un varoncito al que bautizaron como Otenga. Sin embargo, como que el actor no estaba muy convencido con el nulo parecido que tenía con él. Bueno, si en algo se parecían, era tan solo en el blanco de los ojos. Como la curiosidad mató al gato, el actor decidió realizarse una prueba de ADN, y ¡oh sorpresa! Los resultados fueron negativos. En aquel entonces, Idris declaró que no había querido hablar antes sobre el penoso asunto porque él tampoco había sido un santo en su vida, y que también tenía una larga cola de pecados por detrás. Palabras más, palabras menos. Quizá cuando lo dijo, se refería a su ruptura con su entonces novia, Nayana Garth, con quien procreó al pequeño Winston. Y es que dicen las malas lenguas que la pareja se separó luego de que ella viera fotos de Idris bastante bien acompañado de la supermodelo Naomi Campbell. ¿Ahora ven por qué les decía que ha estado bastante activo en lo que al amor se refiere? ¡Todo un Don Juan picaflor, el muchacho! Bueno, pero eso tiene una explicación, pues definitivamente sabe usar muy bien todo lo usable. Eh, obvio, a mí no me consta. Fue su exnovia, Kay Mitchell, quien lo dijo durante una entrevista apenas el año pasado. En esa ocasión, además de que le brillaron los ojitos nada más de acordarse, calificó al actor como increíble en lo referente a sus habilidades amorosas en el lecho conyugal. Eh, demasiada información, al menos para mis castos oídos. En fin, este año Idris volvió a dar el sí ante el altar por tercera ocasión, pero esta vez con la modelo canadiense de 29 años y quien se coronara como la ganadora del Miss Vancouver en 2014, Sabrina Dower. Habrá que esperar para ver si la flamante nueva señora Elba logra que el coqueto Idris por fin siente cabeza. Sin embargo, no todo han sido amoríos y engaños en su vida. El londinense, de orígenes africanos, pues su padre proviene de Sierra Leona, también ha estado muy ocupado en su carrera como actor de teatro y como músico. Y es que, hablando de su papá y de sus otros proyectos, Idris está por estrenar Tree, su nueva obra de teatro inspirada en uno de sus discos que aborda el trabajo del gran líder político sudafricano Nelson Mandela. Pero, además de hablar del legendario Madiba, este nuevo proyecto también es un homenaje a Don Winston Elba, su fallecido padre, quien dejó de existir en 2013 y quien, en palabras del propio actor, murió para dar vida a un completamente renovado Idris. Entonces, curiosas, y curiosos también, ¿qué opinan de este grandote de un 89? ¿En verdad les parece tan sexy como dicen? ¿Les habría gustado verlo como el superagente 007? ¿Ya están listos para el estreno de su película más reciente? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!